El gobernador Marcomena envió sus condolencias por el fallecimiento este domingo del secretario de Salud de Chihuahua, Jesús Enrique Grageda, tras estar hospitalizado por COVID-19. En su cuenta de Twitter escribió, Mi pésame con toda solidaridad desde Tlaxcara para la familia y amigos del doctor Jesús Enrique Grageda Herrera, secretario de Salud de Chihuahua. Lamento mucho su sensible fallecimiento al gobernador Javier Corral. Mis condolencias. Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado también publicó en su red social un mensaje acompañado de una esquela por el sensible fallecimiento del funcionario. En la publicación se lee, La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcara lamenta la pérdida del secretario de Salud del Estado de Chihuahua, el doctor Jesús Enrique Grageda Herrera. A sus familiares y compañeros de la Secretaría de Salud de Chihuahua, nuestras más sentidas condolencias. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.